Primera revisión trimestral de 2018. Ya sabéis que nos gusta mucho hacer este ejercicio cada tres meses porque es una manera de salir de ese día a día en el que estamos siempre queriendo avanzar y consiguiendo objetivos para mirar hacia atrás y ver todo lo que ya hemos conseguido. Espera Isa, antes de seguir, si te gustan este tipo de contenidos, dale a me gusta y suscríbete si no lo has hecho todavía porque así podrás recibir todos nuestros siguientes vídeos. Vamos a ver si os podemos ayudar y si os podemos inspirar con todo eso que hemos aprendido en estos tres primeros meses de 2018. Bueno, lo primero de todo, siempre nos gusta empezar por la parte de ocio y lifestyle porque está claro que no sirve de nada emprender si no puedes tener el estilo de vida que te gustaría. Así que en nuestro caso tenemos eso muy claro, lo ponemos siempre en primer lugar en la planificación y lo que hacemos es cada trimestre intentar o bien hacer un pequeño viaje o bien ir a un evento que podamos aprovechar tanto para hacer networking como para formarnos. La verdad que este trimestre puede parecer que no hemos sido muy productivos a nivel de hacer cosas porque hemos estado casi la mitad del tiempo viajando, pero al final esto también tiene mucho que ver con avanzar en el negocio sobre todo cuando viajas y vas a eventos tan potentes como el que hemos sido nosotros. San Diego, Traffic and Conversion Summit. Apúntatelo porque seguramente el año que viene vas a querer ir. Te cuento, más de 6.000 personas de más de 30 países. Bueno, profesionales de cualquier tipo de temática. Facebook, Instagram, YouTube, expertos en embudos de venta, funnel... Tres días a tope y son 5 o 6 ponencias en paralelo. Simultáneas. O sea que tienes como tu programa y tienes que ir eligiendo a cuál vas en cada momento. Y bueno, es increíble, es una locura. Eventos como esos no se ven todavía aquí en España. En España, ¿no? Pero bueno, todo llegará, ¿no? Y lo más importante de este tipo de eventos no es solo el contenido, que también, porque vas a aprender un montón, vas a saber cuáles son las tendencias del mercado, pero para nosotros lo realmente importante es hacer networking de calidad, tanto con americanos como Jeff Walker, Toderman, Roland Fraser, Franker... Tenemos fotos y vídeos con todos ellos, así que las iremos sacando poco a poco. Pero también es súper enriquecedor y yo creo que mucho más importante hacer networking de calidad con las personas que están en nuestro mismo habla, en el habla hispana. Esos latinos. Y hemos hecho networking con muchos de ellos, como por ejemplo, Vilma Núñez, José Villalobos, hemos conocido también a la pequeña Emma, Jenny Ramos, Raúl Maraña... Luis Eduardo Barón. Luis Eduardo Barón. Víctor y David la chica. Chris Urzúa, Emil Montaz, Juan Martitegui, en fin, un montón de emprendedores latinos con los que tuvimos la oportunidad de compartir, conversar y hacer networking de calidad. Y de ahí es de donde salen realmente las colaboraciones, las afiliaciones, porque bueno, el networking con los americanos, pues si no tienes un proyecto, un negocio que esté en inglés, pues al final vas a aprender de ellos, es interesante, pero más allá es difícil, ¿no? Pero sin embargo con los latinos, con los españoles, ahí sí que se pueden hacer colaboraciones interesantes y de hecho salen muchas de ahí, de conocerse en persona. Totalmente. Bueno, dejamos las fotos y los vídeos justo en el artículo que acompaña a este vídeo. Esperamos verte a ti el año que viene allí y bueno, pues seguro que te va a encantar y deseando conocerte. Después del evento, de estar unos días por ahí en San Diego, que la verdad es que esta ciudad cada vez nos gusta más, es espectacular todo lo que tiene, porque tiene buen clima, tiene playa, tiene eventos y emprendimiento. Es una ciudad muy tranquila para estar, pues eso, también incluso con familia, o sea que nos encanta San Diego y yo creo que va a ser un destino anual. Para mí es la primera ciudad del mundo para todo lo que tiene que ver con esto que nos encanta Isayami. Playa, networking, emprendimiento, marketing online, en fin. Y ya que estábamos allí, pues no queríamos volvernos a España directamente sin hacer alguna visita más, ¿no? Como ya conocíamos toda la parte de San Francisco, de Las Vegas, Los Ángeles, pues dijimos vamos a ir a México, que está medio cerca. ¡Ándale, ándale! Y así visitamos un poco la zona de Cancún y Ribera Maya, así que eso hicimos. Fuimos unos 10 días allí, ya un poco más de relax, allí no había eventos ni nada, aunque también conocimos a algunos seguidores, que es increíble, ¿no? Ver que tienes seguidores. En México sabemos que tenemos muchos seguidores, pero claro, la parte de Cancún que es más turística, pues nos sorprendió. Nos sorprendió, nos sorprendió mucho, verdad. Y también tenemos ahí en Instagram la foto e hicimos algunas historias. Que eso es otra de las cosas que queríamos contar, ¿no? Hemos estado súper activos en Instagram, haciendo un montón de historias. Hemos cambiado el formato VLOG en esta ocasión por historias de Instagram, porque al final es esa inmediatez, ¿no? Y el estar compartiendo en el día a día lo que vas haciendo y la verdad es que nos ha gustado, ¿no? Y creo que la gente también ha ido siguiéndonos. Bueno, incluso después esas historias podemos cogerlas y, digamos que, editarlas para subirlas a YouTube. Pero bueno, tenemos ahí como, no sé, 500, 600 historias ahí por editar o por coger y ponerlas en un vídeo para subirlos a YouTube. En fin, es increíble todo lo que puedes hacer cuando vas viajando, cuando vas conociendo nuevos sitios, nuevas personas. En el post que acompaña el vídeo pondremos ahí la URL al perfil de Instagram, por si todavía no nos sigues. Que aproveches y no te pierdas nada de lo que vamos compartiendo a diario. Entramos ahora de lleno en másymejor.com, en lo que sería el negocio en sí. Y siempre nos gusta hacer una recopilación de los posts que hemos publicado este trimestre. Y tres de los contenidos más importantes, sin duda, son las tres entrevistas. En este caso, a Romo Alfons, Soma Prieto y Oscar Feito. Así que si no las has visto todavía, corre directamente a másymejor.com, porque estamos seguros de que te van a encantar. Otro hito importante de este trimestre ha sido la afiliación del programa Lanza de Miquel Baisas. Ha sido un lanzamiento histórico porque han llegado al millón de euros. Espera, repito, un millón de euros en tan solo una semana de lanzamiento. O sea, increíble, han hecho historia. Histórico en el mercado hispano. Y, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de haber podido participar y contribuir a que eso sea así, ¿no? Porque hemos sido afiliados del programa porque estamos con Miquel Baisas, es nuestro mentor actual. Entonces, recomendamos sin duda y de todo corazón su método, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta cada vez más, ¿no? Que tener una comunidad de personas que confían en ti y en los consejos que das, en este caso que damos nosotros... Una lista de suscriptores cuidada, ¿no? Es un activo, es un activo súper fuerte porque cualquier cosa que recomendamos, pues esa gente toma acción y quiere hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y el resultado se vio en que, pues en apenas dos semanas, con esta afiliación facturamos, pues... Más de 30.000 euros, que se dice pronto. Así que, sin duda también para nosotros ha sido un mes histórico a nivel de afiliaciones, en Más y Mejor. Es la afiliación que mejor ha funcionado hasta el momento. Y te podemos decir que esto que está pasando ahora en el mercado hispano va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, porque cada vez más habrá más actores en el mundo digital. Y esto que para nosotros ha sido ahora un subidón, pues se repetirá sin duda a lo largo de 2018. El mundo digital va a explotar de aquí a 2020. Esto ya no tiene vuelta atrás. Y esto es un no parar y cada día más tendrás, pues eso, más oportunidades, saldrán más cursos, más formaciones. Y si tú estás ya cerca de esas personas que están liderando el mercado, las ventajas que tiene estar con ellos son increíbles. Otra de las cosas súper importantes de este trimestre, y en este caso tengo que darle las gracias a Isa porque fue idea suya, ha sido mejorar el engagement en la lista de suscriptores de Más y Mejor. Y eso, cuéntanos Isa, cómo ha sido eso. No teníamos muchos objetivos este trimestre por el tema del viaje, ¿no? Pero este era uno de los que queríamos ponerle... Sí, mejorar, porque después del último lanzamiento de Producida Emprendedora, pues claro, la lista ha crecido mucho y sigue creciendo, ¿no? Pero claro, cada vez como que pierde engagement, ¿no? La gente no contesta tanto a los emails, no tienen la misma tasa de apertura. Es normal, conforme una lista crece, va bajando todo eso. Pero no se trata de tener ahí una comunidad de gente que sean zombies, ¿no? Que no abran tus emails y que no tomen acción, sino gente realmente implicada y que quiera estar contigo. Entonces, es recomendable ir haciendo limpieza cada X tiempo de forma automática. Se puede hacer con automatizaciones según la herramienta de email marketing que tengas. En nuestro caso, con Aziz Campaign, pues tenemos ahí unas automatizaciones de limpieza para ir limpiando poco a poco a la gente que no ha abierto o no ha hecho clic en un email en los últimos 40 días, por ejemplo. O sea, ¿para qué quieres a alguien ahí que cuando tú le mandas algo, ya sea información o sea algo de venta, no te abre? Pues es una persona que realmente no ha llegado a conectar tanto contigo, porque luego sí que están los suscriptores que te conocen un día y les encanta tu contenido y te escriben diciendo que les ha encantado, que ya les has ayudado con unos consejos y abren todo lo que mandas. De eso se trata, de tener una comunidad y una lista activa. Bueno, yo reconozco que cuando hablamos de eliminar suscriptores, a mí se me pone una cara de pena porque me cuesta un montón. O sea, el otro día nos cargamos de golpe 9.000 suscriptores y yo dije, ¡guau! ¿Por qué? ¿Por qué? Y se dice, no te preocupes, no te preocupes que esa gente no te va a comprar. Vamos a dejarlos ahí, no queremos que estén ocupando sitio en Aziz Campaign. Y yo dije, venga, vale, va, venga, lo hacemos copia de seguridad por si acaso más adelante. Se pueden guardar y se pueden usar a lo mejor en Facebook Ads, por ejemplo, pero ¿para qué quieres tenerlos ahí mandándoles e-mails y empeorándote el delivery? Porque claro, si la gente tú le mandas e-mails, les llega promoción, les llega spam y no lo abren, pues los servidores de correo también penalizan. Y otra acción, aparte de esto de la limpieza, que también hemos empezado a hacer en este trimestre y que está funcionando bastante bien por ahora, es enviar un e-mail más a la semana, en este caso los domingos, un e-mail de tips, de consejos, de reflexiones nuestras, de secretos, sin ningún enlace ni objetivo más allá de conectar con esa persona, de contarle un secreto, una reflexión, algo que se pueda llevar y sobre todo fomentar que responda. Entonces nos están llegando un montón de respuestas a esos e-mails que nos están encantando porque nos encanta escucharos, nos encanta ver vuestro feedback, que nos digáis los problemas que tenéis, si os gustan nuestros consejos. Y la verdad es que ha sido una buena estrategia, yo creo que seguiremos haciendo. Si no estás suscrito a másimejor.com, pues te estás perdiendo esos e-mails y es contenido que no compartimos en ningún otro sitio, así que te animo a que te suscribas si aún no estás. Bueno, y para este punto es súper importante que Isa ponga la música, así que por favor, Isa, dale a la música. Ya, genial. Bueno, pues otro súper evento, otro súper hito, algo importantísimo para nosotros este trimestre fue sin duda el evento TribuCamp de Fran Recipión, donde tuvimos la suerte de ser ponentes y la verdad es que disfrutamos un montón porque de qué iba nuestra charla. Y el título de nuestra charla era El superpoder que necesitas para viajar al futuro y hacer tu lanzamiento a cinco cifras. Todas las charlas de TribuCamp iban enfocadas a hacer un lanzamiento, nosotros en concreto nos centramos en ese superpoder que, bueno, no sé si te imaginarás o no, pero tiene mucho que ver con la productividad, con ponerse objetivos y al final eso hace que vayas consiguiendo todo lo que te propongas. Bueno, y para nosotros fue algo súper ilusionante. Había un montón de alumnos de nuestro curso de producción emprendedora, por lo menos 20, ¿no? O así, y nos echamos una foto ahí con todos y, bueno, agradecemos un montón todo el cariño que nos dan cada vez que nos ven. A muchos de ellos era la primera vez que los veíamos. Y, bueno, muchísimas gracias desde aquí. O sea, que muchas gracias chicos por todo ese cariño y la verdad es que el feedback en general de nuestra ponencia fue súper positivo. La verdad es que cuando lo preparas con tanto cariño y pones tanta entrega en hacerlo, pues es inevitable que las cosas salgan bien y que el feedback sea positivo. Así que genial y es algo que repetiremos sin duda porque nos encanta, ¿verdad? Esa parte de la energía de la ponencia es algo espectacular. Por supuesto, algo que no podemos dejar pasar es que cuando lanzamos Productividad Emprendedora a finales de diciembre, a finales de 2017, pues entraron 94 personas más, 94 alumnos, que han estado estos tres meses, enero, febrero y marzo, pues compartiendo objetivos, compartiendo dudas, bloqueos. Y un reto para nosotros ha sido mejorar ese engagement dentro del grupo. O sea que, además de todo esto que os estamos contando y de estar de viaje, había que darle soporte a estos alumnos, ¿no? Porque ProEN es un curso que no tiene solo el contenido, sino que hay mucha interacción con nosotros, con grupos. Mastermind, Facebook Live. Claro, tenemos tutores, hemos incluido tutores, gracias a Amigo y Miriam por estar ahí pendientes de los alumnos y de ayudarles en cada pasito. Y nosotros, por supuesto, uno de nuestros objetivos, como dice Juan Miram, mejorar el avance por el curso y que cada duda se resolviera mucho más rápido. Así que cada viernes hacíamos un Facebook Live en privado solo para el grupo de ProEN. Estuviéramos aquí o estuviéramos en San Diego. Y bueno, tenemos que decir que para nosotros es un orgullo ver cómo esas personas a las que tú estás ayudando toman acción, crean sus primeros cursos, generan sus primeros ingresos, o incluso lanzan su primer infoproducto y facturan más de 10.000 euros con un infoproducto en tan solo una semana. O sea, es increíble ver cómo con tu motivación, con la motivación del grupo, se generan un montón de sinergias, incluso personas que están ofreciendo servicios ofrecen servicios entre sí y hacen colaboraciones entre sí. Esta última semana de marzo, al ser ya como el final de trimestre, pues se han cumplido un montón de objetivos y hay día un montón de éxitos. Así que estamos súper orgullosos de ellos y súper contentos de que esta energía siga. Así que ahora el objetivo nuestro será aumentar esa familia de Proemers para que puedan tener más y mejores colaboraciones dentro del grupo y podamos seguir generando emprendedores productivos en 2018. Otro punto súper importante también de este trimestre ha sido el SEO y el rediseño de Más y Mejor. Teníamos claro a final de 2017 que queríamos mejorar en este canal de captación, de tráfico, de leads, porque ya teníamos bastante contenido. Hemos hecho un pequeño rediseño cambiando la plantilla. No es un rediseño así muy drástico, solo un cambio de plantilla para que vaya más rápido y cambiar la estructura de la home y de algunos contenidos para que sea más fácil al usuario encontrar los contenidos que necesita y para Google también entenderlo. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Es un proyecto a medio-largo plazo, así que esperemos que dé sus frutos a los 7-8 meses de haber hecho estos cambios y os iremos contando en las siguientes revisiones trimestrales qué tal ha funcionado. Al final parece que nos ha cundido el trimestre. Y por último otro punto muy importante a mencionar, ya que gran parte del tiempo hemos estado como hemos dicho viajando, es la labor del equipo. Cada vez está más consolidado, están más integrados entre ellos y hemos podido comprobar que más y mejor ha funcionado prácticamente sin nosotros. Y eso pues es un gran orgullo, una gran tranquilidad. Y ahora pues tenemos todavía muchísimo que mejorar a nivel de gestión del equipo y queremos ir a un modelo un poco más por responsabilidades, que cada persona tenga la responsabilidad de un área y pueda también evolucionar y sentirse a gusto con lo que hace. Y así nosotros también poder ir dedicándonos a otras cosas y no estar tanto encima del equipo controlando, que no es el objetivo. Siguientes objetivos y proyectos para el próximo trimestre. El tema para los próximos meses va a ser Evergreen. Ya sabéis que el año pasado, en 2017, pues hicimos varios lanzamientos y nos hemos demostrado a nosotros mismos que es una estrategia pues súper importante para facturar y para conseguir audiencia. Quizás un poco estresante, ¿no? Y como dice Javi Pastor, con cada lanzamiento pierdes años de vida. Sin duda. Por eso lo que queremos ahora es crear un embudo Evergreen que nos genere facturación de forma recurrente mensual para pues tener esas top vías, ¿no? Y poder estar más tranquilos mes a mes. Así que ese va a ser el foco de estos tres meses. Pero ojo porque tenemos un calendario también interesante, ¿verdad? Empezamos esta semana, 4 y 5 de abril, curso Conquista con la Palabra con nuestro amigo José P. García en Madrid. Después, 28 de abril, super evento solamente para Proemers. Evento más y mejor también en Madrid, patrocinado por Hotmart. Seguimos avanzando. 18-19 de mayo, bueno, perdón. 17 de mayo tenemos la Proem Afi Happiness. Es un evento que nos hemos inventado para juntar a todos los afiliados de nuestro curso Productividad Emprendedora. Y bueno, no voy a decir nada porque va a ser todo sorpresa. No, no cuento nada, no cuento nada. Y después, 18-19 de mayo, Hotmart Camp, eventazos de Hotmart también estaremos allí. Esperamos verte allí. 2 de junio vamos a ser ponentes en el evento DNX Barcelona, donde podremos estar también contigo si vas al evento. Vamos a compartir escenario con Álvaro López, entre otros muchos ponentes también del mundo digital, de los nómadas digitales que están tan de moda. Y el 9 de junio volvemos de nuevo a Madrid para la fiesta de nuestro superamigo Ángel Alegre. Fiesta, bam, vivir al máximo. No te la pierdas porque por el precio que tiene la fiesta vas a ver que el valor es bestiar lo que Ángel va a aportar en todo un día con ponentes de la talla de Sergio Fernández, de Miquel Baisas o de David Alonso. Así que te esperamos en cualquiera de estos eventos para conocerte un poquito más y mejor y no tengas miedo del networking porque como siempre decimos, la magia ocurre en el networking. Bueno, cuéntanos qué te ha parecido esta revisión del primer trimestre de 2018. Te esperamos justo aquí en los comentarios. Para que nos cuentes cuáles son tus objetivos que te pusiste en enero y si los has cumplido o no y cuáles son los siguientes que te esperan en los siguientes tres meses. Así que nada, como siempre, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, si te hemos ayudado un poquito con esta revisión trimestral. Compártelo con tus amigos si crees que puede ayudarle a otras personas y por supuesto, suscríbete si no lo has hecho ya para recibir los siguientes vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, cada día más y mejor. Chao. Hay que primero hacer un poco de la boca. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo ejercicios de voz. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a... La, 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 la. Primera revisión trimestral de... De la familia. Te esperamos ahí para generar esa... Para generar engagement, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué te ha parecido esta revisión del trimestre? Venga, pues ya está. Pues me ha dado el día más y mejor. Vale.